Y nos hemos reunido hoy la familia Orihuela García para mandarle un mensaje de apoyo a toda la familia Verdi Blanca a la Escuela Deportivo Cali, en especial a Luis Manuel Prejo Jugador verde y blanco que ha hecho sus palmares en el Deportivo Cali con el profesor Prohecho Jugador polifuncional, buena talla, que ha logrado impactar al público Y hoy quiero mandarle muchos saludos, que Dios y la dejen lo llenen de mucho conocimiento, entendimiento y voluntad Recuerde que tu familia te apoya y hoy estamos todos aquí reunidos Para mandarte este mensaje de apoyo Estoy orgullosa de tener un minuto en el Deportivo Cali Me siento bien, porque él está jugando, lo quiero mucho Y todos los muchachos también le deseo sueldos Muchas gracias a la institución del Deportivo Cali Por acogerme a mi hijo Por ser de él una gran persona Un gran futbolista Y darle muchas gracias a Dios Y a todos los muchachos del Deportivo Cali O sea, de mucha suerte Ahora en el viaje a Paraguay Que están con mi hijo Que Dios los bendiga Que les den mucha fuerza Para sacar este partido adelante en Paraguay Les deseo mucha suerte Hola Recuerda Para desearles bendiciones En el Partido de Paraguay Y vamos por él Buenas tardes Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Mi padre es Manuel Deseándole en su viaje Feliz viaje Desde aquí en Beriquería, Colombia Haciéndole mucha fuerza Y que pasen a la segunda ronda Y mucha suerte Fuerza campeón Saludos hermanitos Fuerza nomás Hay que seguir pa' delante Y hacer lo que a usted le gusta Jugar fútbol, el fiel Y un saludo aquí con toda la familia Y bacano Eche pa' delante con todo su equipo Te llamo en el corazón Te apoyamos, te apoyamos, te apoyamos Te apoyamos, te apoyamos Fuerte Paraguay Dejerte con Paraguay Sobrino, Aragüen y pa' delante es pa' allá Pa' delante es pa' allá Dejerte con Paraguay Dejerte con Paraguay Que traigo un buen resultado Dejerte con Paraguay Dejerte con Paraguay Que nos estamos apoyando Primo, Díaz, Melo Hermanos, Primo y So Viva el Cali Viva el Cali Viva el Cali Bueno sí, desde acá De Tutsch, de Alemania En la buena tarde Y dándole un fuerte abrazo Y un saludo para mi sobrino Luis Manuel Orozuela Pronto a viajar a Paraguay A un encuentro que tiene con su equipo amado De corazón El Deportivo Cali Lo mejor para él Fuerza, sobrino Tú estás hecho para ese motivo Desde pequeño te ha gustado tu fútbol Con el apoyo de tu padre, tu madre y tus familiares Has salido adelante De todas maneras Te deseo lo mejor para ti Y que te vaya bien en ese encuentro Métala toda, por favor Métala toda Que usted sabe meterla, amigo Te deseo lo mejor Siempre tengo mis oraciones Cuando juega al Cali Siempre me pongo mi camiseta con orgullo Y ahora que tú juegas en el Cali Con mayor razón Siempre para mí es una pasión No te cuenta que me casé con el Cali En las buenas y en las malas Y ahora que estás tú ahí Con mayor razón Buena esa Adelante, gracias Buena, adelante Aplausos